Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. Este es el primer video de una serie de 12 que quiero hacer en el transcurso del año que lleve por título mi bolsa Ipsy. Anteriormente ya les había adelantado más o menos qué significa Ipsy en mi página de Facebook y les mencionaba que Ipsy es una suscripción en donde ellos te descuentan 10 dólares o su equivalente en la moneda en donde tú radiques y te van a enviar a cambio de eso de 4 a 5 productos que pueden ser en tamaño muestra o en tamaño regular de diversas marcas. Estos productos te los mandan en base a un test que te hacen cuando te suscribes donde te preguntan cosas como tus preferencias al maquillarte, tu tipo de cutis, color de piel, cabello y ojos y ellos determinan cuáles de los productos que en ese mes tienen como marcas patrocinadoras son los productos que son más convenientes para ti. A mi esta idea la verdad es que me pareció bastante interesante porque te da la posibilidad de probar marcas y productos que muy probablemente no conocías o que conocías pero no tenías la posibilidad ya sea de adquirir porque no se venden en tu ciudad o etcétera. Pueden ser muchas causas. Y entonces yo sin pensarlo me suscribí y creo que vale bastante la pena porque me parece algo muy económico para lo que recibí y ahorita se los voy a mostrar recibí muchísimo más de lo que pagué. Entonces pues si les interesa les voy a dejar aquí abajito el link para que entren a la página, vean si se adapta a su estilo de vida y van a ver que vale muchísimo la pena así que vamos a comenzar. El primer producto que quiero mostrar y que me llegó es esta sombra es una sombra mineral, es un color bastante lindo es un color bronce, es un color cubrizo bastante brilloso en realidad es un polvo mineral suerto bastante finito es de la marca Bella Pierre que es una marca francesa que tiene como que la misma fórmula que Clinique que está diseñada para pieles que son súper sensibles y todos sus productos son de origen mineral y su ingrediente principal es la sal del mar muerto que me puse a investigar y tiene bastantes cualidades se las voy a leer, es antiséptica, bactericida, desinflamatoria ayuda con la celulitis, con la dermatitis, ayuda a restaurar el balance natural de la piel regenerándola desde las capas, ayuda con la circulación para la pérdida del cabello ayuda con la piel envejecida y reseca, humectándola y suavizándola desintoxica y además controla la grasa para las que son de piel grasa así que yo creo que súper padre podernos dar un chapuzón en el mar muerto pero bueno, esta marca usa ese ingrediente, la sal del mar muerto como ingrediente principal entonces por eso es que todos sus productos son bastante buenos esta sombra yo la busqué en internet y tiene un precio de 15 dólares o sea, convirtiéndola a lo que es el tipo de cambio del día de hoy son 187 pesos más o menos vamos a decir que están unos 150-170 pesos este es un tamaño regular así que esto vale 187 pesos y con eso ya se pagó la bolsa otro producto que me llegó también es esta otra sombra es de la marca Pacífica este es en un tono más clarito no sé si se puede ver este es bastante bueno para iluminar me gustó la idea de que viniera una sombra como esta dorada este para aplicarla en el párpado móvil y esta más clarita pues me puede servir perfectamente para iluminar Pacífica es una marca que es totalmente vegana y libre de cuerda esto quiere decir vegano vegano significa que no utilizan entre sus ingredientes ningún producto que provenga de los animales como cera o miel de abeja, manteca, etc. todos sus productos son más bien de origen vegetal y libre de cuerda quiere decir que no experimenta con animales yo no sé si ustedes sepan pero muchas de las marcas cosméticas hacen sus test sobre animales para ver si son irritantes si crean alergia, etc. entonces esta marca es totalmente a favor de los animales por si alguno de ustedes le gusta defender a los animales esta es una marca ideal para ustedes es pacífica otro de los productos que me llegó es esta brocha esta es de la marca Elizabeth Mott es una esta se llama All Over Shadow Brush esta es una brocha es una brocha plana lo que sirve perfectamente para aplicar la sombra en el párpado móvil pero al mismo tiempo es bastante densa como para difuminar así que es una brocha bastante versátil que su valor en el mercado está más o menos en 10 dólares que son como 120, 150 pesos mexicanos y la verdad es que me encantó el color esta es de pelo sintético lo cual lo hace ideal para los que son en productos en polvos sueltos se aplican muchísimo mejor porque se adhieren mejor a las cerdas me llegó este si me llegó en muestra esta es una crema humectante que es de la marca La Fresh se llama Eco Beauty no, se llama Be Got Good Day Day Mustard o sea es una crema humectante para el día esta ayuda a mantener la humedad natural de la piel sobre todo para las pieles que son sumamente secas en esta época de invierno yo la probé es bastante ligera deja una textura bastante suave y si sientes que la humectación se mantiene en tu piel durante todo el día esta es una muestra esta es de 15 gramos y esta su valor en el mercado es de 40 dólares el tamaño regular que es de 1.7 onzas el valor de esta muestra por ejemplo por la cantidad sería de 11 dólares más o menos así que esta también bastante buena y finalmente en la bolsa me llegó este esmalte es de la marca Proven este tiene un costo más económico es aproximadamente de 6 dólares que son como unos no se vamos a decir unos 60 75 pesos mexicanos más o menos la verdad es que cuando vi el producto no me gustó y creo que lo maljuzgué lo maljuzgué o lo prejuzgué por el color básicamente la verdad es que el color no es mi favorito hubiera elegido otro color porque me parece más de primavera que para esta temporada y entonces cuando entré a la página nos piden hacer un review de los productos que nos llegaron y ver que tanto nos gustaron y creo que le di como que estaba más o menos no le di la más alta puntuación y después me lo apliqué y la verdad es que me gustó bastante obviamente como digo el color no es mi favorito pero todo lo demás está súper bien la textura es bastante ligera eso me agrada porque es mucho más fácil de que se seque no me gustan esos esmaltes que cuando los aplicas están como medio pastosos medio espesos y tardan muchísimo en secarse bien este se seca bastante rápido lo único malo de esta fórmula es que tienes que aplicar como cuatro capas más o menos para que quede el color más o menos pues sí como que decente dice que su acabado es de gloss y sí es bastante brilloso no queda medio mate cuando ya se seca y eso es algo que también me gusta y por lo que he terminado de convencerme es porque me ha durado yo no sé si se alcanza a ver claro no está perfecto ni intacto pero me lo apliqué desde el sábado por la noche ya la ve ya me lave las manos muchísimas veces ya hice varias actividades que con cualquier otra marca o cualquier otro esmalte para estas horas ya traería como que la mitad de las uñas despintadas y este no lo ha hecho entonces creo que se merece más calificación de la que le di es una marca que sí volvería a comprar definitivamente elegiría otro color pero en sí la marca y la fórmula es bastante buena este como les decía más o menos sale en 6 dólares unos 75 pesos mexicanos más o menos y haciendo la suma de todos los productos que recibí serían 180 pesos por la primera sombra esta brocha serían 150 pesos esta sombra me parece que no les dije pero es económica también cuesta alrededor de 5 dólares que son unos 65 pesos el valor por la muestra que recibí serían unos 11 dólares vamos a decir unos 120 pesos y finalmente el esmalte que son unos 6 dólares más o menos sería un total de 607 pesos esos solamente los productos el envío ya viene incluido en esos 10 dólares además de que cada mes te mandan una cosmetiquera de acuerdo al tema que esté tratando en el mes este mes era algo así como star fresh como un fresco comienzo porque es principios de año y la cosmetiquera que venía es esta igual no es nada super wow es una bolsa un bastón de plástico trae su zíper y trae una bolsa Ipsy a mí me parece muy buena idea que cada mes esté mandando una cosmetiquera diferente porque igual tú puedes coleccionarlas incluso de los productos que te mandan probarlos y si alguno crees que no es el ideal para ti pues irlos guardando en las bolsitas y a lo mejor tenerlas como opción de regalo a tus amigas o en algún intercambio o no sé me parece a mí la verdad es que bastante bien esto de Ipsy estoy muy contenta de haberme suscrito y te invito a que lo hagas te dejo el link aquí abajo para que te suscribas lo único malo de esta suscripción es que no llega a México es únicamente para Estados Unidos Canadá y Puerto Rico yo vivo en frontera con Estados Unidos vivo en México con frontera en Estados Unidos y afortunadamente tengo un domicilio donde me puede llegar que así es como lo hice y pues bueno ya de ahí yo paso a recoger la bolsa si tú tienes la oportunidad de también tener una dirección y conseguir la bolsa Ipsy pues yo te invito a que te suscribas porque realmente es maravilloso así que nos vemos en el video del próximo mes y si antes puedo hacer un video con algún otro tema pues lo haré chao hermosas chau hermoso chau hermoso chau hermoso